Juancho Valencia, productor, compositor, arreglista, pianista. Hoy estamos celebrando la cantidad de artistas colombianos nominadas a los premios Grammy, a los Latin Grammy 2019. Hoy es un día histórico para Colombia, no solamente porque estamos celebrando la cantidad, la calidad, sino también la diversidad sonora. Por ese motivo nos tomó de sorpresa cómo en las redes sociales de J Balvin, de Maluma, de Karol G, pues estaban como en un desacuerdo. Todos se agruparon y publicaron un mensaje que decía, sin reggaetón no hay Latin Grammy. Yo la verdad no creí cuando me dijeron eso, dije, pero ¿cómo así? No se dieron cuenta las más de 30 nominaciones que tenemos como colombianos en los Latin Grammy, pero sí, sí se habían dado cuenta. Y esta molestia le llegó a miles o millones de personas que el Latin Grammy 2019 fue un fiasco para Colombia. Entonces, pues mi invitación de corazón es que celebremos, es que apoyemos la cantidad de artistas que nunca habían tenido la posibilidad de tener ni siquiera una nominación a los premios Grammy y que hoy la están celebrando. Latinoamérica es mucho, mucho, mucho más que reggaetón. El reggaetón como ritmo debe agradecer a sus padres y a sus abuelos musicales, que son las músicas folclóricas de Latinoamérica, que son las músicas alternativas, que son las músicas que nacen en el barrio, que nacen en las ciudades, de ideas totalmente diferentes a la tendencia. Ustedes se imaginan, vea, tenemos Joropo, Cimarron, nominado al Grammy, Canalón de Timbiquí. Por ejemplo, nosotros, hombre, tenemos dos nominaciones a los Grammy latinos, hechas desde aquí, pagando impuestos aquí en Medellín. Una en salsa con Maitión Tele y otra en cumbia con Puerto Candelaria. Tenemos música infantil, esa diversidad colombiana, esa capacidad que tiene Colombia de generar matices, ritmos diferentes. Utilicemos toda esa energía, todo ese poder que la industria, ustedes, tienen para transmitir lo que está sucediendo. Este fenómeno tan positivo para la música de aquí, la música de Colombia. Ojalá estas palabras las reciban las personas que las tienen que recibir con toda, con toda la parcería que estoy transmitiendo. Mi voz es la voz de muchos artistas. Utilicemos ese poder para construir este hito histórico para la música de Colombia. Hoy lo tenemos que celebrar. Y espero que ustedes, parceritos de corazón, Juancho Valencia les está diciendo, vamos a compartirlo, vamos a apoyarlo, vamos a celebrarlo. ¡Gracias!